La guapísima actriz mexicana Altair Jarabo, quien hace algunas semanas contrajo matrimonio con el empresario francés llamado Frédéric García en París, a través de redes sociales y una entrevista reveló que tuvo un fuerte incidente en su casa y tuvo que ser operada de emergencia. Fue durante su encuentro con la prensa en la alfombra roja del corto animado llamado My Happy Place. Altair Jarabo apareció luciendo muy guapa, pero en esta ocasión por alguna razón ella acudió sola. Según reveló la famosa, el incidente se llevó a cabo en su casa y todo fue su responsabilidad. Ella platicó que al abrir la puerta no calculó bien las cosas y se machucó la mano derecha. Ante esto, la guapa estrella de telenovelas tuvo que acudir rápidamente de emergencia al hospital, donde la operaron y le tuvieron que poner un clavo. Altair tuvo que acudir a la alfombra roja y caminarla con la mano vendada, asegurando que su mano literalmente quedó hecha papilla. Una de las cosas más llamativas de esta alfombra roja y del evento no fue tanto el incidente y la mano de Altair Jarabo, sino que ella asistió completamente sola. Los usuarios en redes sociales rápidamente la señalaron por no acudir junto con su esposo. Algunos de los comentarios decían lo siguiente. ¿Ya dejaría al Jaimito el cartero? ¿Y al viejito dónde lo dejaste, Altair? ¿Qué suerte tiene el abuelo? ¿Lo dejaste dormido en casa o qué? Aun con todo y estos comentarios, Altair en redes sociales se ha mostrado sumamente feliz, presumiéndonos por ejemplo las más recientes vacaciones que tuvo en el Caribe mexicano, pasándosela increíblemente bien. A través de su cuenta oficial de Instagram, la guapa actriz publicó algunas fotos, donde aparece disfrutando del precioso sol y de la increíble playa. Además, ella reveló que se encontraba en un lujosísimo hotel, donde conoció a gente nueva y pudo hacer nuevos amigos. Regresando a la alfombra del cortometraje My Happy Place, los reporteros le preguntaron a Altair Jarabo qué había sucedido con su mano. Con sus propias palabras ella recordó. Fue error mío, la puerta de mi casa es muy gruesa y muy pesada, y en un error de cálculo se me maquilló y quedó hecho papilla. La verdad estuvo espantoso. Tuve una cirugía, me colocaron un clavo. A pesar de lo aparatosa que al parecer fue la situación, Altair se mostró de muy buen ánimo. De igual manera, sobre esta alfombra roja, Altair aseguró que su esposo siempre la estaba apoyando. Nuevamente, ella retomó el tema acerca de irse a vivir para siempre a Francia. Pero eso sí, Altair dijo que eso tal vez nunca llegue a pasar, ya que ambos se están poniendo de acuerdo en cómo dividir sus tiempos entre Francia y México. Con sus propias palabras, Altair Jarabo mencionó. Aquí está mi familia, mi trabajo. Tendremos una base aquí, una base allá. Yo no me puedo escapar de México, ni México de mí. Frederick es un hombre muy grande, muy seguro de sí mismo, y al revés, me impulsa a que yo crezca. Él analiza los proyectos que yo tengo. Estamos viendo qué podemos hacer juntos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.